Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la Fórmula 1 Y bueno, como sabemos, ayer 6 de enero el equipo McLaren anunció la fecha de presentación de su nuevo coche Fórmula 1 de cara a la nueva temporada 2023 de la Fórmula 1 Y bueno, como sabemos, el equipo con cuartel central domicilio a Don Woking anunció recientemente la fecha de su nuevo coche para la nueva temporada 2023 de la Fórmula 1 Y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello Bueno, como sabemos, el equipo McLaren se convirtió en el quinto conjunto en anunciar la fecha de lanzamiento de su nuevo coche para esta temporada 2023 de la Fórmula 1 Lo hará el 13 de enero, el mismo día que otro de sus rivales, en este caso Stone Martin Y apenas una jornada antes que Codería Ferrari Y bueno, mediante una imagen de Twitter donde se puede ver distintas etiquetas pegadas en computadora en las instalaciones domiciliadas en Woking Se lee la leyenda, fecha límite de lanzamiento 13-02, o sea 13 de febrero Y bueno, McLaren va a presentar su nuevo monoplaza de Fórmula 1 para la siguiente temporada que se va a llamar MSL 37 El mismo día que el equipo Stone Martin Y bueno, como sabemos, la presentación será el primer evento oficial de la nueva alineación de pilotos de McLaren de cara a la temporada 2023 En la que el campeón de la categoría Fórmula 12-2021, el australiano Oscar Piastri Se unirá al inglés Lando Norris en el equipo misiliado en Woking Y bueno, Piastri tuvo su primera toma de contacto con el coche de McLaren F1 a fines del año anterior Luego de ser liderado de su contrato con el equipo Alpine Luego de haber estado en el centro de una saga contractural durante el reciente verano europeo Y bueno, Piastri vivirá su temporada de boot junto con Lando Norris Que afrontará su quinta campaña en la categoría reina del automóvilismo internacional Con el propósito de mejorar su impresionante año en 2022 en el que terminó séptimo la clasificación general Y bueno, Norris fue el único piloto fuera de Scuderia Ferrari, Red Bull Racing y Mercedes-Benz Que se subió al podio durante toda la temporada Pero no fue suficiente para que el equipo McLaren terminara el año anterior como el equipo líder del grupo a mitad de la parrilla Cayendo al quinto lugar en el campeonato de constructores solamente detrás del equipo Alpine Y bueno, McLaren comenzará también la nueva temporada 2023 con un nuevo jefe de equipo de Fórmula 1 Luego de la marcha de Andrea Sale en diciembre Y Zell se unió a Grupo Sauber Donde ejercerá como director ejecutivo luego del fichaje de Frederic Basur por Scuderia Ferrari Y bueno, el puesto de Andrea Sale será ocupado por el antiguo jefe de carrera del equipo McLaren O sea, Andrea Stella Que se transforma en director técnico de cara a esta nueva campaña Y bueno, Aston Martin fue el primer conjunto en anunciar su fecha de presentación a finales del año anterior O sea, 2022 Scuderia Fatauri es por el momento quien será el primero que hará la presentación el día 11 de febrero Scuderia Ferrari lo hará el día 14 de febrero, el día San Valentín Y seguido por el equipo Alpine el día 16 de febrero Y bueno, por tanto Red Bull Racing, Mercedes-Benz, Alfa Romeo Racing Hasef, Guantini, Wenens Racing Solo equipo que tienen pendiente confirmar su fecha de presentación Y bueno, con esto me despido Adiós, camifuera, chao